La Vida de la Vida La Vida de la Vida Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así se sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la venta de San Miguel O la venta de San Miguel Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar a esta canción En el norte se toma con la vida Y en el norte con amor Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así se sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen saranje de salido Como bienvenida en Veracruz Con la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el bar y ahí ven Descubrir un bello amanecer Y en la piel Y en la piel camisa de Morelia La vida y ahí se anda una mujer Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel ¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Doña José Faortíza Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Morales! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva Mascolo! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva Pagotlán! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva Pará! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así te envuelve México, así te sabe México, así te lleva México en la piel. Gracias por ver el video.